Y en otro caso muy parecido en el sur de Los Ángeles, fíjese que un ciclista también murió atropellado por un conductor que se dio a la fuga. Los paramédicos que acudieron a la escena del accidente no pudieron salvar la vida. Alberto Godínez tiene la crónica de este trágico suceso. Adelante, Alberto, vamos contigo. Buenas noches. Compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Agentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Los Ángeles buscan a una persona, como ustedes dijeron, que dio muerte a un ciclista, el cual simplemente se encontraba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Esto pasó, esto resultó en un crimen cuando la persona no paró a darse su información. A las 9.30 de la noche aproximadamente del sábado, oficiales de la División Sureste del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieron a un llamado de emergencia. Un ciclista era atropellado por un auto, el cual se dio a la fuga. Resultó esto en un crimen cuando chocó contra una persona que estaba en una bicicleta. Y cuando chocó contra la bicicleta no paró. Los hechos ocurrieron en las calles Broadway y 83. El hombre, al percatarse de que había atropellado al ciclista, huyó del lugar, complicando la situación para él. Y las autoridades quieren que esta terrible historia no vuelva a repetirse. Y el mensaje que estamos tratando de dar, por favor, cuando hay un accidente tienen que parar los choferes manejando los carros. Compañeros, dice el portavoz del Departamento de Policía, por favor, si saben algo, digan algo. Lo único que se sabe de la persona que mató al ciclista es que se trata de un joven o de un hombre afroamericano. Pero es muy importante, repito, dijo el Departamento de Policía, que la gente, si vio algo, diga algo. Eso es lo que tengo para ustedes, reportándoles en vivo desde Los Ángeles. Regresamos con ustedes a nuestros estudios ahora. Cualquier tipo de información es bastante buena. Muchísimas gracias por el informe.